¡Ah! Amo Destructor. Supongo que ya obtuvo el Sembrador de Nubes de Empresas Tías. Obviamente sin eso no puedo terminar la máquina. Aún no tenemos ese equipo. No menciones más el tema. Entendido. Solo una cosa. Aunque no quiera hablar conmigo, que soy su leal secuaz y rehen, no estoy 100% seguro de mi estatus. Quizás tenga que explicarle el percance a nuestro socio. Me ocuparé de él cuando llegue. Entonces, por favor, ocúpese. Ra's al Ghul. Finalmente nos conocemos. Destructor. Parece que las cosas no han ido bien mientras venía. Espero que tú y tu pequeño clan estén a la altura de su reputación. He mantenido mi parte del trato. Tú deberías preocuparte de honrar el tuyo. ¿Tu parte? Debes estar bromeando. Te prometí los secretos del Pozo de Lázaro, la fuente de mi inmortalidad. Solo tienes que construir una máquina. Y ni siquiera puedes hacer eso. La máquina está casi lista. Hola, soy Baxter Stockman, el científico. De acuerdo, está bien. La máquina ya estaría lista si no fuera por Batman. No te preocupes por el detective. Yo sé cómo controlarlo. Si pudieras hacer eso, ya estaría muerto. Recuerda, tu plan no sería nada sin mí. Y mi provisión de mutágeno. Solo espero que puedas cumplir tus promesas. ¿Acaso quieres una demostración? ¿Alguno de tus hombres desea ser voluntario? ¡Por la gloria de la cabeza del demonio! ¡Por la gloria de la cabeza del demonio! ¡Por la gloria de la cabeza del demonio! Cuando tengamos el Sembrador de Nubes, los ciudadanos de Gótica destruirán su ciudad. Y el mundo los seguirá. ¡Sí! ¡Dioses! 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 ¡Gracias!